Parte del éxito de Chocolamú, aquí en Secretos, como ofrecerle a los clientes, a muchos clientes que están empezando, entonces las grandes marcas te venden el kilo, el 5 kilos, nosotros dijimos como ok, si hay gente que está empezando, pues no necesita esa cantidad, no necesita esa ambición, entonces si necesitan CMC, vendámosle desde un sobre de 30 gramos hasta lo que puede ser una libra o un kilo. Hola, ¿cómo están? Soy Camila España, bienvenidos a otro capítulo de Horneando Podcast, hoy tenemos a un invitado que es súper diferente y eso me emociona muchísimo, Chocolamú, es una de las tiendas de pastelería, de insumos de pastelería con Vanessa, una de las dueñas y me parece demasiado importante poder ver ese otro lado de la industria pastelera, cuando nosotros estamos en pastelería realmente usualmente pensamos en los productos, pensamos en hacer una torta, pensamos en hacer, no sé, galletas, pero ¿qué pasa detrás de todo esto? ¿quiénes nos proveen de los insumos y de toda esta materia prima? Y bueno, hoy vamos a conocer a Chocolamú. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Horneando Podcast, estamos aquí con Vanessa de Chocolamú, que es además, yo creo que uno de los lugares que más amo, súper súper fan de insumos de pastelería. Hola Camila, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu invitación, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Bueno, como tú lo has dicho, mi nombre es Vanessa y yo vengo de Chocolamú y quiero compartir con ustedes hoy una tarde de un poquito de lluvia. Sí, sí, sí. Está lloviendo un poquito, si escuchan alguito, es porque estamos en Bogotá y este clima bogotano está un poquito loco, pero no importa, lo importante es todo lo que nos va a contar Vanessa, que es súper clave. Claro que sí. Bueno, entonces, estábamos contándoles que Vanessa hace parte de Chocolamú, pero entonces me parecería súper chévere que nos cuentes un poquito como qué es Chocolamú y quiénes lo conforman, ¿cómo funciona esto? Bueno, Camila, detrás de todo nuestro mundo pastelero, chocolatero, están también todos esos aliados con los cuales ustedes cuentan y Chocolamú es eso, un aliado del mundo de los pasteleros, siempre buscando suplir las necesidades que se presentan en el día a día para ellos. Chocolamú es una empresa familiar, es un sueño que comenzó hace más o menos 20 años. Sí, perdón, yo te interrumpo, o sea, creo que soy cliente de Chocolamú hace más de 10 años, obviamente unas cantidades muy pequeñas al principio, o sea, no era relevante probablemente, pero desde el colegio, que hacíamos postres con nuestras amigas, entonces, siempre íbamos a Codabas, los que no saben qué es Codabas, es un punto súper chévere de donde hay plaza y de donde hay distintas como locales. Sí, ahí encuentras de todo, ¿no? Es como un mini abastos. Exacto, aquí en el norte de Bogotá, y yo me acuerdo, o sea, para mí Chocolamú está de toda la vida. Sí, Chocolamú es una empresa que empezó antes del boom de las redes, es una empresa que se formó como a la antigua, que se forma con el voz a voz, con la publicidad de antes, literal, del directorio telefónico, o sea, Chocolamú viene desde esa época, y realmente la que empezó todo, todo este proceso fue mi mamá, que es Rosalba Ruiz, ella fue la persona que llegó a este mundo pastelero como por accidente, y lo de ella, a ella le encantaban, eran los vestidos de novia y los vestidos de cóctel. Un día se quedó sin trabajo, le ofrecen empezar a administrar lo que es Chocolamú, y con la buena suerte de ella y de todos nosotros, que el dueño, que en ese momento era el dueño de la tienda, le ofrece, le dice, usted es la indicada para eso, yo no soy indicado para este negocio, ustedes, yo se lo vendo. Mi mamá lo compra, y así empieza esto, pues lo que se formó ya como una empresa familiar. Eso me parece súper interesante, que no es como realmente una decisión desde el principio, que uno diga, bueno, conscientemente voy a crear una empresa de insumos de pastelería. No fue consciente, no fue pensado como, realmente fue un accidente, entre comillas, maravilloso, que nos llevó a este mundo, a todos, porque literal fue a todos, a mi hermano, a mi papá, a mí, a tíos, a personas que trabajan con nosotros, y lo amamos, y lo valoramos, y lo respetamos muchísimo. Lo agradecemos día a día, que ese ha sido el negocio que nos pusieron como en el camino. Ay, me parece súper, súper bonito eso, y más, no sé, creo que hoy en día también, hablando un poco como de emprendimiento versus empresa, que hoy en día como que se diferencia un poquito, ¿no? Pero los emprendedores, me considero uno de ellos, tendemos a comenzar también un poquito como sin saber qué está pasando, qué estamos haciendo, y de pronto de algo que no tenían ni idea que iba a ser el camino del resto de su vida, uno termina como en esa línea. Yo siento que el camino se va mostrando a raíz de que tú empiezas un proyecto, y tú vas recibiendo como esas señales, como esa intuición, te dice por acá puede ser, o muchas veces, mi mamá, a veces, por ejemplo, también es como un complemento de las personas con las que estás, porque muchas veces yo le decía, no, eso no siento, que eso nos vaya bien, y no, hagámosle sin miedo, sin miedo que nos va a funcionar, y muchas veces sí, nos ha funcionado, nos han funcionado, digamos, tales productos, otros no, entonces, es eso, como que el día a día, el camino de, tanto como para un emprendimiento, una empresa. Uno va aprendiendo ahí de los errores en el proceso. Exactamente, entonces, todos los días puedes ir aprendiendo, puedes ir complementando, hay ideas que se quedan, hay ideas que se tienen que ir, hay ideas que, por ejemplo, hay cosas que, digamos, no sé, unos productos que un día traje, eran unas brochitas que me parecían divinas, y yo, no, eso va a ser un éxito, un hit total, las mandé a marcar con la marca de Chocolamu, no se vendieron, o sea, no se vendieron, y yo dije, ok, esto no fue por acá, pero otras cosas que pensábamos que, dijimos, no, pidamos poquito, eso, un hit total, entonces, de ahí tú vas aprendiendo, y el día a día te va mostrando el camino. Un poco también de las necesidades de cada persona, ¿no?, porque uno de pronto tiene una idea de que nuestros clientes buscan tal o tal cosa, pero realmente se dan cuenta que están buscando otra, además que la pastelería es tan inmensa. Exacto, la pastelería es un universo impresionante, yo recuerdo mucho en el momento en que yo entré a Chocolamu, que fue, pues, yo soy contadora de profesión, o sea, cero, cero que ver con, digamos, con, como tal, la pastelería. Pero, perdón, te interrumpo, en este momento, contadora, pero que útil para el negocio. Sí. ¡Clave! O sea, tu función en Chocolamu está alrededor de la contaduría, o estás haciendo otras funciones. Pues, ustedes saben que uno como emprendedor tiene que hacer de todo, y más cuando tienes una empresa que, a pesar de que es una empresa que va creciendo, pero está como entre emprendimiento, empresa, hay como un camino. Entonces, yo soy contadora, soy la administradora de ciertos puntos, también hago mucho tema de proveedores, consigo muchos productos, manejo las redes sociales, algunas cosas, casi siempre, entonces, todo. Pero siento que es un complemento que, por lo menos en lo personal, me llena, o sea, me llena muchísimo. Yo amo ser contadora y le agradezco los 10 años que estuve, porque desde muy chiquita empecé a trabajar en eso, y, bueno, por ciertos cambios en mi vida, un día decido trabajar en Chocolamu. O sea, ¿desde el principio no trabajabas en Chocolamu? No, yo trabajaba en otras empresas, trabajaba, era empleada como, pues, le ayudaba, digamos que mi trabajo era ayudar a mi mamá en ciertas cosas, pero la empresa siempre había sido, siempre había sido dirigida por ella. Mi papá también estaba allá en el negocio y mi hermano y yo estábamos como en nuestras cosas, en nuestra universidad, en nuestras ocupaciones. Después de un viaje que tenemos, mi hermano y yo regresamos a Colombia y empezamos a darnos cuenta que había mucho potencial en Chocolamu. Empezamos a darnos cuenta que en ese momento, que eso fue el 2018, ya las redes sociales estaban entrando en boom, y Chocolamu no tenía Instagram. Chocolamu seguía siendo el del directorio telefónico, el de la tarjetica, y yo empecé a dar cuenta de mi hermano, que es publicista, o sea, mi hermano, la combinación de nosotros es publicista, contador, administrador, bueno, mi mami la administradora, entonces, dijimos, no, pero Chocolamu no tiene redes. Chocolamu, y yo empiezo a mirar ese universo, y yo, todo el mundo ahora está en esto. Entonces, a raíz de eso también, la búsqueda de los nuevos, de lo que está en tendencia, porque la pastelería es así. Claro, yo creo que también empezaron vendiendo un montón de insumos que de pronto hoy en día ya no se utilizan, porque han cambiado muchísimo los estilos de decoración y los sabores, entonces también hay que estar a la vanguardia. El tema de la pastelería, la chocolatía, es que es un arte, y es algo que es casi personalizado, pues en algunas ramas, entonces, en ese entonces que entramos mi hermano y yo al negocio, por ejemplo, yo me acuerdo que estaba de moda la torta sirena y la torta unicornio. Entonces, yo me puse a mirar y nosotros no teníamos nada de sirena ni nada de unicornio. No, gravísimo. Entonces, empecé a buscar como loca, y ahí fue donde yo me enganché, y yo dije, a mí me gusta esto, yo voy a trabajar para mi empresa, para la empresa de la familia, y nos enganchamos con mi hermano, y así fue como empezó, digamos, todo el tema de redes sociales de Chocolamú, que le dio como ese plus y ese impulso que realmente ella tenía de mucha tradición acá en Bogotá. Entonces, eso nos ayudó mucho. No, y me parece demasiado increíble lo que estás diciendo, porque de hecho era como una de las preguntas que tenía como pensada, y es de cómo veías esa parte virtual o digital con la empresa. Porque hoy en día es, realmente, no sé, me pasa a mí, con Camila España Bakery, con mi pastelería, nosotros vendemos realmente por redes sociales. Exactamente. Pues, a raíz de que yo entro y mi hermano también a ver que el tema de las redes sociales tenía muchísimo potencial, entonces nos empezamos a ir mucho por ese lado, nosotros dos, mi mamá sí era muy cerrada, te cuento. Mi mamá era... ¿Fue difícil convencerla? Ella era, usted, ¿qué se la pasa en ese celular ahí, buscando y no sé qué? Suelta esa cosa, o sea, me regañaba muchísimo, me acuerdo, porque ella me decía, ay, ya, toda hora tomando fotos, no sé qué. Cuando de la nada ya llegan los clientes, empezaron a llegar los clientes de a poquitos, ¿no? Ay, es que pusieron tal molde en Instagram. Entonces ella, y sí fue como, ah, ok. Sí sirve. Ella, Instagram, ni siquiera, mi mamá, ni idea de Instagram. Entonces yo le expliqué, yo, mira, mami, este es Instagram, ta, ta, ta. Porque, sí, claro, o sea, ella era muy tradicional y aún, digamos que, poco a poco ya se ha ido expandiendo, incluso hasta con el TikTok, porque una señora la semana pasada llegó como, ay, esta es la tienda del TikTok. Y mi mamá como, ¿qué es eso? Y yo, mami, es que ahora también estamos en TikTok. Entonces la señora fue muy chistosa porque dijo, ay, sí, yo esta tienda, esta es la tienda que yo vi en el TikTok y tenía que entrar. Y mi mamá, sí, 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 siga subiendo TikTok. Entonces la pastelería es muy chévere, digamos, las redes sociales te ayudan muchísimo. A nosotros nos, definitivamente, el tema de la pandemia nos hizo, digamos, pegar un salto así al vacío con el tema de los pedidos, porque nosotros veníamos en una zona de confort que era los pedidos netamente presenciales. De ir al local y hacer el pedido. Exacto. Entonces todos los clientes, digamos que si hacíamos dos, tres pedidos por WhatsApp, era mucho y por redes sociales en ese entonces recibíamos tres, cuatro y estaba ok, todo manejable. Cuando llega la pandemia se voltea la torta y es WhatsApp un 90%, 10%. Entonces eso también fue como un impacto que tuvimos de lo digital y fue como la apertura definitivamente de decir, ok, sí, tenemos que estar en los medios, tenemos que tener una persona que conteste WhatsApp, tenemos que hacer tal vez un catálogo. Claro, es que involucra un montón de aspectos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo en la pandemia, bueno, a mí personalmente me dio durísimo porque nosotros trabajamos más que todo en eventos y quedé como ahí en un shock momentáneo de, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y obviamente, pues, si también hacíamos entregas de domicilios, pero pues no estaba tan consolidado y entra una pandemia y, bueno, ¿qué hay que hacer? Tenemos es que modificar cosas que no es tampoco tan sencillo. Bueno, digamos que en insumos puede ser un poquito más fácil manejar el tipo de transporte que el producto ya ha terminado, que es como, no puedo mandar el ponqué de dos pisos por uno en una moto porque me da a mí como algo, pero hay un montón de cambios muy importantes y no me pasa nada, yo lo acepto en ese momento con todo el amor y el cariño del mundo y es que de pronto no supe reaccionar adecuadamente en ese momento. ¿Qué fue todo tan rápido? Fue de un día, de un día para otro y yo personalmente sí soy un poco de pronto más emocional en muchas decisiones y me dio bastante duro, pero viendo un montón de negocios, incluido todo lo que me cuentas de Chocolamú, creo que es muy valioso esa capacidad de cambio, de adaptarse a las situaciones y entender también que nuestros negocios puede que nosotros los sintamos ya muy consolidados, pero no sabemos en qué momento tengamos que ver las cosas de una manera diferente. Sí, así es, los cambios te hacen, la adversidad te hace reaccionar de alguna manera. De acuerdo. Yo siento que la pandemia en temas de pastelería y emprendimiento fue al principio como todo gris, como todo nublado, pero de un momento para otro los clientes empezaron a reaccionar y los que tenían eventos dijeron, ok, no hay eventos, hago tortas, hago galletas, hago lo que sea. ¿Cómo me adapto? ¿Cómo se adaptan? Y siento que nuestro sector en ese momento fue como el que más rápido pudo tener como una idea de, bueno, listo, no hay esto, pero tal vez puedo suplir, aunque sea lo costo mínimo de mi emprendimiento, con ciertos domicilios y empezaron a surgir muchísimos emprendimientos de pastelería y panadería, o sea, era impresionante. La cantidad de gente que no había en redes sociales horneando, haciendo postres. Impresionante, nosotros llegamos a un punto en que decíamos como, oh por Dios, ¿qué está pasando? No podemos decir que para nosotros, digamos, gracias a ese emprendimiento, porque muchas personas perdieron su empleo, entonces que dijeron que hago horneo, emprendo, hago chocolates, hago no sé qué, y eso también, digamos, nos ayudó a subsistir en cierta manera, porque nosotros tuvimos que tener nuestra tienda de castellana cerrada. Ah, bueno, por si las personas que están viendo o escuchando no conocen Chocolamú, tienen dos locales, ¿no? Sí, nosotros tenemos dos, uno en Castellana, que es en la calle 95, cerca al teatro, y el otro es el de toda la vía, de la 180 con séptima. Esos son, por ahora, los dos que tenemos. Bueno, tengo acá una duda respecto a todo lo que has mencionado. Bueno, para tener este negocio de insumos, de pastelería, ¿se necesita saber de pastelería o hasta qué punto se debe saber de pastelería? Sí, yo creo que tú necesitas conocer, digamos, yo sé que acabo de decir que soy contadora, que financiera, pero desde que mi mamá ingresó al negocio, ella sí tenía conocimiento de cómo hacer un pastel. Ok. Ella sí me dijo, yo sé cómo hacer, y hacía sus tortas en casa, etcétera, etcétera. Pero ella me decía, yo le decía, ¿tú cómo aprendiste todas estas cosas? Y eso me decía, los mismos clientes. Los mismos clientes me decían, no, yo lo hago con esto. No, a mí me funciona con esto. Entonces, ella empezó a adquirir un conocimiento. Y ella en ese entonces, no lo que les decía, Chocolamú nació no en la era digital, sino hace 20 años. Ella leía libros, libros de panadería, libros de pastelería, y ella sí, digamos, que se, digamos, le preguntaba a un cliente y iba y buscaba en el libro, o ya lo tenía. Le decía, mira, esto te puede funcionar así, ya sabe. Pero yo sí creo que cuando tú ingresas a un negocio tienes que conocerlo, o sea, no te digo al 100, al derecho y al revés, pero sí es fundamental conocer algunas cosas. Yo, desde pequeña, vi a mi mamá trabajar, a mi papá trabajar, entonces siempre he estado metida y les ayudaba. No, mira, hay que, entonces empecé a conocer los chocolates, empecé a conocer los frutos secos, empecé. Entonces, digamos, fue un accidente el haber llegado ahí, pero cuando ya dijimos, ok, esto es nuestro, esto es algo que nos pusieron en el camino, tenemos que aprenderlo, estudiarlo, y constantemente tratamos de capacitarnos en la medida que podemos, porque a veces de verdad el tiempo no nos da. Y lo mismo con los chicos. A veces es difícil, porque si tú contratas un pastelero para ventas, el pastelero no es tan buen vendedor. Bueno, o sea, puede que pase, puede que pase. Cada quien de pronto está como en su enfoque. Y entonces tratamos de decirles, siempre que hayan un producto, este producto se usa así, este producto, tenemos, o sea, tenemos como una red de comunicación que les tratamos de decirles, miren, miren, pero la verdad sí, yo sí creo que es necesario. Es bien clave. Es bien clave conocer, conocer todo, porque a veces el cliente llega y te pregunta, mira, cuál es mejor. Claro, y cuál funciona mejor, o mira, es que necesito hacer una torta de tal cosa, ¿qué me recomiendas para X o Y sabor? Entonces, sí o sí tenemos que, a veces, digamos que cuando yo les digo a los chicos o nosotros no saben, literal, díganle. No sé. No, mira, en este momento no te puedo confirmar, pero si quieres, a veces ellos buscan en el internet, ah, ¿para qué se usa? Porque a veces nos preguntan, digamos, a veces les preguntan a ellos muchas cosas en inglés. Y ellos quedan como, no sé, yo busquenlo rápido en Google y, ah, tal cosa, ah, bueno, listo, sí, es tal cosa. Pero sí, siempre hay que ser recursivos, pero sí, definitivamente algo como, es que la pastelería yo siento que es muy delicada. Ah, es muy delicada y es demasiado amplia, entonces yo siento que nadie, bueno, pues no sé si haya alguien, pero realmente nadie puede saber el 100% de lo que es el mundo en la pastelería porque es demasiado grande. Y me parece valiosísimo lo que dices de, si no sabes, di que no sabes, porque, o si no, uno se pone a decir un montón de cosas que de pronto no son y afecta el proceso de los demás. Por ejemplo, incluso, bueno, como sabes, dicto clases de pastelería y es algo de las cosas como que normalmente digo, incluso al principio de muchos cursos y es, por favor, háganme todas las preguntas que quieran porque esto es valiosísimo. No hay ninguna pregunta boba, eso no existe, no les dé pena, súper chévere que resuelvan todas las dudas y yo no tengo, y les digo así tal cual, yo no tengo ningún problema en decir, me corcharan, o sea, no tengo ni idea de lo que me estás preguntando, porque no me las sé todas, nadie se las sabe todas, pregunten y en el momento en que yo de pronto no sepa, con todo el cariño del mundo les voy a decir, la verdad no sé, pero si quieres investigamos y resolvemos todas. Exactamente, sí, a nosotros a veces nos dan literal palo por eso, digamos en los comentarios o algo así, no le pregunto a la chica, no sabía, no me supe responder. Digo, es preferible decir no sé a de pronto embarrarla y porque lo que te digo, ¿un colorante me sirve para chocolate? Sí, y resulta que no. Entonces, le daña toda la materia prima, le daña todo el proceso, el tiempo, entonces... Sí, donde digan, sí, claro, este colorante en gel te sirve para chocolate, pero es hidrosoluble, chao, que no les funcionó y se les cortó todo. Entonces, sí, preferimos decir no y lo que tú dices, investigarlo después. No, me parece buenísimo y yo siempre tenía una duda, pero creo que ya de pronto me lo respondiste un poquito con todo lo que nos has contado, pero ¿alguna vez han pensado en vender productos como tal, como el postre, la torta o panadería, que también me comentas, o solamente se han enfocado en los insumos? Pues yo creo que tú tienes que ver en qué realmente eres muy bueno, entonces nosotros nos enfocamos en la venta de productos. Muchas personas, muchas empresas o algo así, no sé, un inversor que llega de la nada, como ay, yo les pongo un local y hagan las tortas, o yo les pongo el dinero y hagan cursos. Nosotros decimos, nosotros somos buenos en conseguir productos, conseguir los precios, conseguir, digamos, un volumen, como que dijimos, ese es nuestro enfoque, pero ya hacerlos creería que por el momento no está en nuestros planes. No, pero eso está, pues yo ahí metiendo cucharada, no, opiniones, opiniones personales. Yo creo que eso está muy bien pensado, ¿por qué? Porque cuando uno se pone a hacer de todo, ser todero, puede que descuide un poco una cosa, que no sea tan exitoso en alguna línea, entonces me parece valioso pensar en no, yo me dedico a esto y es lo mío. Exacto, y no hay más que como, ya sabemos y lo hemos dicho muchas veces, la pastelería con tantas cosas, o sea, ya tenemos, nosotros decimos, ya tenemos, ya tenemos suficiente trabajo como para de pronto meternos en algo que, literales sería, porque nos dicen, tienen todo, tienen los productos, tienen, pero nosotros todavía decimos no, o sea, realmente es, necesitas tiempo, necesitas estar muy pendiente de muchas cosas, entonces no, no somos tan buenos en eso, enfoquémonos en, en los insumos y en lo que conocemos. En lo que le podemos brindar al cliente una idea, a veces hacemos tortitas y las decoramos, pongámoslo en Instagram. Yo a veces digo como, o sea, qué oso yo voy a subir esta torta decorada por mí, con todos mis seguidores súper expertos y no tan expertos, pero yo dije, yo la hago, porque pues alguna persona le servirá al tip, pues yo bueno, yo lo hago, pero, pero, pero no, lo de nosotros es, es la, es comprar o vender. No, no, buenísimo, y realmente es algo, yo, 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 si alguien ha ido a una clase presencial conmigo, saben que yo siempre recomiendo a Chocolamú, y les digo, lo que no hay en Chocolamú no existe, básicamente, porque es una cosa, en verdad, impresionante la cantidad de, de utensilios y de insumos que existen, entonces me imagino la cantidad de trabajo proporcional a la oferta, a la variedad que tienen de productos. No sé, son 2.800, o sea, 3.000 referencias por poquito, por poquito. Sí, por poquito, seguro. Porque son, digamos, el fondant, listo, fondant, pero es que el fondant es amarillo, azul, rojo, verde, claro, verde, oscuro, el colorante es amarillo, rojo, verde, claro. No, no, las marcas, las presentaciones. Las presentaciones, entonces, eso también ha sido un poco, digamos, parte del éxito de Chocolamú, aquí en Secretos, como ofrecerle a los clientes, a los clientes que están empezando, entonces, las grandes marcas te venden el kilo, el 5 kilos, y nosotros dijimos como, ok, si hay gente que está empezando, pues, no necesita esa cantidad, no necesita esa ambición, entonces, si necesitan CMC, vendámosle desde un sobre de 30 gramos, hasta lo que puede ser una libra, un kilo, entonces, eso realmente a la gente le gusta mucho, por ejemplo, un chocolate de porcentaje que antes era solo un kilo, o 5 kilos, entonces, bueno, hay gente que necesita una libra, quiere hacer una prueba, entonces, eso a nosotros nos ha funcionado muy bien, como darle la opción al cliente de, está bien solo, entonces, un poco, detrás de eso, obviamente, hay todo un proceso de empaque, de organización, de... Claro, una logística completa alrededor de tomar ese tipo de decisiones. Exacto, pero siento que es parte del éxito de Chocolamú, porque así como podemos acompañar a un emprendedor al comienzo, en todo, lo acompañamos, lo acompañamos, lo acompañamos, hasta que, digamos, ya... Nosotros sentimos cuando ellos ya están creciendo, porque ellos empiezan, ah, ya no necesito la roba, nosotros, ok, ya pedir el bulto va directamente a ellos, o sea, sentimos hasta qué momento los podemos acompañar y chévere, y tenemos clientes de todo tipo, así como el emprendedor pequeñito, hasta una empresa, un restaurante, un colegio, entonces, digamos que nos parece súper chévere tener lo pequeño y también tener lo grande. Como para suplir todo, claro. Y la mayoría de los clientes de ustedes consideras que son... Porque eso me parece bien interesante. Para, digamos, una... ¿Cómo sé? Para recomendar un lugar de insumos especializado en pastelería, ¿crees que son más las personas que están empezando, o empresarios, o pues emprendedores chiquitos, comparado con... Pues es que... Con otros... Porque es que yo siento que... O pues no sé, a mí me pasa. O sea, pues hay cosas que debo comprar en otro lado. Pues no sé, obviamente harina, pues lo voy a comprar por bultos. Exactamente. Pero hay muchas cositas muy específicas que los compro siempre con ustedes. Exacto. Digamos que hay clientes como, digamos, como tú, que empezaron todo, 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 y nosotros ya nos damos cuenta que, digamos, obviamente porque para ellos por... Les llevan a la casa, les dan mejor precio. Entonces, nosotros ya, digamos, que decimos, ah, ok, esta persona ya... Y nos damos cuenta. Entonces, decimos, no importa si es pequeño o grande, los acompañamos hasta lo que podamos. Yo creería que nosotros tenemos muy buen porcentaje de emprendedores empezando y en mediano. O sea, es como nuestro, así, nuestro objetivo. Pero también tenemos empresas, restaurantes, pastelerías muy grandes que de la nada, ay, no tenemos esto. ¿Dónde lo encuentran? En Chocolamo. Oigan, siempre en todo. En verdad, en verdad. Entonces, eso también decimos, ok, listo, pues aquí el cliente es súper chévere, le está viendo bien, genial, le llevan todo, tiene sus proveedores directos. Pero algún día algo le pasa, una caja, una base, un domingo a las 11 de la mañana, y ¿dónde lo consiguen? En Chocolamo. Totalmente de acuerdo. Tenemos, tenemos de todo. Y ya tienen también envíos nacionales, que eso me parece genial. Sí, sí, empezamos. Empezamos a hacer envíos nacionales. Obviamente hay muchas cosas que no podemos enviar, pero la mayoría de las cosas se ponen, digamos, el tema de los lácteos, el tema de las cremas, que a veces nos preguntan, en todo este tema de la escasez de la mantequilla. ¿Me envías mantequilla, por favor? Ay, no, hablemos de esto, que me parece crucial, y creo que es un tema de sufrimiento en la industria, y no solamente en pastelería, sino en cocina en general, ¿no?, alimentos. Entonces, ¿cómo han manejado esta escasez de insumos? La verdad ha sido de los temas más difíciles de los últimos ocho meses, desde diciembre, octubre, empezamos con una escasez y un incremento de precios impresionante. Impresionante. Todo. Impresionante. Entonces, empezó la escasez del cartón, porque resulta ser que casi todo el cartón con el que nosotros trabajamos acá en Colombia se ha importado, no lo sabíamos, o yo no sé, pero el papel... No, pues yo me acabo de enterar. Pero empezaron a subir los precios de cajas, carzas, cajas, empaques, impresionante. Luego empezó el tema del tema lácteo, el tema de la leche, entonces, al haber escasez de leche, hay escasez de mantequilla, entonces empieza esto a subir. Pero en general ha sido todo, o sea, todos los productos. No hay... hay muy pocos que se salvan. Todos los días como nos llegan con una carta, nos llegan con un WhatsApp, nos llegan con un... y es... Diciendo como, o se acabó, o hay que subir el precio. Hay que subir el precio, incremento de precios, al raíz de, no sé, el tema de los contenedores. Tú piensas que no afecta, pero sí el tema de los contenedores, de la escasez de contenedores, el tema de la pandemia, bueno, en fin. Empezó todo ese... como todo ese boom, y empezaron a subir, a subir, a subir. A ver, ahorita una libra de mantequilla que hace un año valía 14 mil, 15 mil pesos, estaban 24 mil. Felizmente. Y ese es como un ejemplo, pero el azúcar, el harina también, no sé, no sé, nos empezamos a dar cuenta, analizamos, pero ¿qué está pasando? Nos empezamos a dar cuenta que muchas partecitas de, digamos, del producto en general venían de la China. Entonces, al haber tanta escasez de contenedores y haber un transporte de un flete tan costoso, entonces, digamos, necesitan este químico que se usa para la harina, no sé, que le pongan un conservante, más que todo, que son los que... Ese conservante ahora vale triple, entonces ahora el producto incremento. Ok. Muchas, muchas cosas en ese estilo. ¿Y crees que eso les afecta a ustedes como negocio, o solamente a los, ay, perdón, a los compradores finales? Pues, digamos, sí nos afecta, porque nosotros, digamos, que por... como que es una cadena. Entonces, digamos, nosotros, para no afectar al cliente de esa manera, no sé, si teníamos un margen del 20, decimos, ok, sacrificamos un 5, porque, pues, ellos también no van a querer un cambio abrupto en una semana. Entonces, así hemos empezado. Entonces, obviamente, es menos margen. Y lo mismo para ustedes, porque ustedes no pueden decir, hoy una torta me vale, no sé, ejemplo, 50 mil, y el otro día, no, perdón, es que vale 60 mil. Es algo que es lo que nos pasa a nosotros. Nos preguntan hoy, ¿cuánto cuesta la libra de azúcar? ¿Cuánto cuesta la libra de harina? Y nos ha pasado estos últimos seis meses. Pero si hace dos días valía tanto. Y yo sí, sí, qué penas que subió. Es impresionante, es impresionante. Nunca hemos tenido un cambio de precios tan abrupto. Sí, y tan variante, ¿no? Tan variante. Tan poco tiempo. Pero, pero bueno, ya son cosas que... Y es a nivel nacional, así que es algo que todos tenemos que comprenderlo. Yo antes, antes de continuar, yo te tengo un regalito por aquí. Espérense que yo me enloquecí, es que muevo mucho las manos cuando hablo y regué como la mitad del vaso de agua de Vanessa por acá. Entonces, un regalito por aquí de macarrons. Por si quieres probar, bienvenida a hacerlo. Claro, porque me parece chévere pensar, ¿no? Pues este es horneando podcast. Y, y pues que tengas un regalito horneado. Y también aquí horneamos historias, anécdotas, experiencias, mejor dicho de todo. Ay, no, está delicioso. Nosotros ya los habíamos probado en un pedido que te habíamos hecho. También he hecho con la bucliente nuestro. Pero, eh, deliciosos, deliciosos, de verdad. Voy a probar uno. Claro que sí, por favor. Bienvenidísima a hacerlo. Eh, los macarrons siempre, para los otros clientes, son como, por Dios, qué difícil es hacer macarrons. Es, yo creo que es de los productos más complejos, más complejos totalmente. Y es de pura práctica. Y de tener unos buenos insumos, eso sí, también es súper clave. Bueno, tengo en mis manos unas carticas. Son hechas por mí de preguntas al azar, que me gusta como al final de los capítulos, que puedan escoger dos pregunticas y responderlas. Súper. ¿Quieres escoger las dos carticas que quieras? ¿Qué dice la primera? Vamos a esta primerita. Tres cosas que tienes que hacer antes de morir. Eh, oh, wow. Nos fuimos profundos, nos salimos de la pastelería un ratico. Uy, yo creo que vivir el, de verdad, suena muy poco cliché, pero de verdad, vivir el día a día como es, tratar de vivir el presente, el instante en el que somos. Nosotros perdimos a nuestro papá por COVID el año pasado. Eso partió la historia de nuestra vida en dos. Y creo que esa es la enseñanza que me deja ese suceso, que hay que vivir la vida como sea, así, con las cosas que tengas, con las personas que estés. Entonces, a veces queremos como hacer muchas cosas y todo, y no te das cuenta que teníamos una, como lo teníamos, digamos, entre comillas todo, y de un momento a otro se fue. Entonces, esa sería como, me puse un poco sentimental, pero, pero de verdad. No, pero sí, eso es algo que creo que muchas personas hemos vivido. Sí. Que algunas personas muy queridas nuestras se hayan ido en esta época, entonces, es que nos toca a todos. Entonces, sí, ese es mi consejo de, antes de morir, disfrutar la vida, vivirla, tratar de ser feliz a pesar de las cosas. Verle todo lo positivo, ¿no? Verle, tratar de verle lo positivo, lo que más se pueda. O sea, hay días malos y hay que permitirse los días malos, pero siempre como intentar seguir adelante. Totalmente de acuerdo. Y esta, uy, esta no había salido antes, me encanta. Si te pudieras teletransportar, ¿en este instante a dónde irías? Si me pudiera teletransportar, wow. Bueno, siempre he querido, me encanta conocer otras culturas, otras cosas que no, que no, no sé, a un lugar que no conozca, no sé, a la África, algo así, un lugar súper, súper desconocido para algo súper diferente. Que no, que no haya ido, meterlo a transportar, algo así, como un safari o algo así. Ah, un safari, totalmente. Sí, algo, algo así, bien, destino bien exótico. Bueno, Vanessa, pues muchas gracias por acompañarnos. Hoy creo que es súper valioso todo y me parece demasiado chévere realmente ver ese otro, otro punto, ¿no?, de la misma industria, porque puede que uno normalmente piensa en pastelería y habla del producto, de la torta, pero pues, ¿qué hay detrás de? Hay una industria también grandísima de los insumos y creo que es súper valioso conocer esa experiencia. Ay, muchísimas gracias a ti por invitarme, de verdad, a compartir horneando podcast. Total, claro, que rica siempre. Muchas gracias, Cami, muchas gracias.